¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Pina. Y yo soy Omar. Y estamos aquí en Todos Ganan Jugando. Estamos en la juguetería Hamlet. La juguetería más increíble y más mágica de todo el mundo. Así es. Y estamos listos para empezar este programa que será increíble. ¡Comenzamos! Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es Todos Ganan Jugando. ¡Comenzamos! Y nuestra primer concursante es Ivonne. ¡Hola, Ivonne! ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Vas a ganar? Sí. Eso, Ivonne. Te voy a dar esta bola. Y aquí desde donde estás la vas a lanzar contra esos bolos. ¿Quién va a ganar? Va a ganar la persona o nuestro concursante que más bolos tire. Muy bien. Entonces, la vas a lanzar hacia allá. Vas a tener una oportunidad. ¿Listo? Muy bien. Lánzala. Por el suelo. Lánzala. ¡Ay, qué lástima! Un aplauso para Ivonne. Muchas gracias, Ivonne. Y tenemos a nuestro amigo Ilan. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Listo? Adelante. Muy bien. Llevamos un tiro. Tenemos una segunda oportunidad. Dos bolos, Ilan. Muy bien. Muy buen tiro. ¿Me esperas de este lado? Y tenemos otro participante que es Iñaki. ¿Listo, Iñaki? Sí. Muy bien. Lanza la bola. ¡Ay! Iñaki acaba de tirar tres bolos. Entonces, Iñaki, llevamos tres. Lanzamos. Tres y... ¡Ay! Ninguno. Bueno, muy bien. Llevas tres. Vas como líder. Iñaki, espérame aquí. Y ahora tenemos a Ricardo. Ricardo, ¿listo? Listo. Muy bien, Ricardo. Lanza la bola. ¡Ay! ¿Qué pasó, Ricardo? Tenemos una segunda oportunidad. Lánzala por abajo. Ruedala por el suelo. ¿Listo? Ruedala. Venga. ¡Ay! Un bolo. Muy bien. Pasamos por una paleta con nuestro amigo Max. ¡Hola, Ema! ¿Lista para ganar? Muy bien. ¿Ya viste cómo es? La vas a lanzar por el suelo. Muy bien. ¿Lista, Ema? Adelante. Y aquí viene el tiro de Ema. ¡Ay! Lleva uno. Muy bien, Ema. Tenemos una segunda oportunidad. Muy bien. Llevamos uno. ¿Lista? Fuerte. Venga. ¡Ay! Y tenemos una ganadora. Muy bien, Ema. Lástima, amigo Iñaki. Jugamos muy bien, pero te vas a llevar una paleta de nuestros amigos de Helado Solana. Ema, ven para acá conmigo. Ganaste, Ema. ¿Cómo te sientes? Feliz. ¿Estás feliz, mi amor? ¿Te gustó jugar bolos? ¿Quieres seguir jugando bolos en tu casa? Sí. ¿Quieres jugar con toda tu familia? Sí. Bueno, pues cortesía a nuestros amigos de Hamleys, te regalamos este paquete nuevecito de bolos de Move and Go para que sigas jugando. ¡Muchas felicidades! Gracias. ¡Adiós, Ema! Y bueno, increíble, la verdad. Ema, en el último tiro, esperó la estrategia y nos demostró cómo se juegan los bolos de Move and Go con Hamleys. De verdad, increíble. Y seguimos en esto que es Todos Ganan Jugando. ¡Y seguimos aquí! Estamos en Todos Ganan Jugando y estamos transmitiendo desde Hamleys, la mejor juguetería del mundo. Y tenemos un nuevo concurso donde nuestros juego amigos ya están súper listos para participar, Pina. Claro que sí. Les voy a explicar rápidamente de qué se trata. Tenemos estos dardos que tienen imán y los tienen que pegar en esta diana que tenemos aquí. Todos tienen un solo tiro. Si lo fallan, les damos un segundo. Pero si hacen puntos, esos puntos son los que van a contar para la gran final. ¿De acuerdo? Así es. Constanza es nuestra primer participante. ¿Estás lista, Constanza? Desde ahí vas a tirar donde estás parada. Aquí está la diana. Afina la puntería y lanza cuando quieras. Muy bien. Respira. Concentrada, Constanza. Prepara su tiro. Ahora. ¡Ay! Se pasa. Vamos a darle un segundo tiro a Constanza. Tienes una segunda oportunidad. Ahí, lanza cuando quieras. ¡Ah! Constanza, qué lástima. Fuerte el aplauso. Pero no te preocupes, Constanza. Aquí todos ya están jugando. Así que pasa con nuestros amigos de Holanda, por favor, que te van a regalar una paleta muy rica. Muy bien. Y ahora tenemos a Leonardo. Leonardo, da un pasito para atrás. ¿Listo? Listo. Concentrado. ¡Cerca, Leonardo! Muy cerca. Faltó un poquito de fuerza, pero te vamos a dar otro tiro, Leo. Venga, Leo. Venga. ¡Ay! ¡Cerca, Leo! Fuerte el aplauso. No te preocupes, Leo. Aquí todos quedan jugando. Así que pasa, por favor, de aquel lado te van a dar una rica paleta de nuestros amigos de Holanda. Vamos con Jimena. Jimena, ¿estás lista? Para darle al centro. Ok. Lista. ¡Ay! ¡Cerca, muy cerca, Jime! ¡Ay! Ok. El haberle pegado a la Diana cuenta un punto. Así que Jimena, hasta ahorita encabezas la lista. Pásate de este lado. Sharon, ¿estás lista? Afina la puntería. ¡Ay! ¡Muy cerca, Sharon! ¡Muy cerca! Uno más. ¡Wow! Y esto es un... ¡Ocho! Es un ocho. Ocho puntos. Muy bien. Jimena, pasa por favor, de aquel lado te van a dar una paleta nuestros amigos de Holanda junto con Max el León. Y Sharon, encabezas nuestro primer lugar. Así es. Y ahora viene Isabela a competir. ¿Lista, Isabela? Concéntrate y lanza. ¡Wow! ¡10 puntos! Y además cuenta doble porque está aquí adentro. ¡20 puntos! Isabela, pasa para acá. Sharon, pasa con nuestros amigos de Holanda que te regalan una paleta muy rica. ¿Estás lista? Concéntrate. ¡Ay! ¡12 puntos! ¡Son 12 puntos! Ok. ¡Muy bien, Dana! ¡Gracias! Pasa, por favor, por una paleta rica que te van a dar nuestros amigos de Holanda. Max, ¿estás listo? Venga, afina la puntería, Max. ¡Wow! ¡Wow! ¡Son 18 puntos! Max, pasa de este lado, por favor. Te van a dar una paleta nuestros amigos de Holanda. Y ahora viene nuestra amiga Fernanda. Ok. ¡Wow! 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 ¡Son 14 puntos! ¡Aún así quedan a 6 puntos de nuestra amiga Isabel! ¡Roberto, estás listo! ¡Uy! ¡Casi pega en el centro y pegó en 16! De todas maneras, nuestra amiga Isabela hizo 20 puntos. Pasa de este lado, por favor, para que te regalen nuestros amigos de Holanda otra paleta. Alejandro. Muy bien, Alejandro. ¡Listo! ¡Lanza tu tiro! ¡Cerca! ¡Muy cerca! Otro tiro ahí desde donde estás. ¡Concéntrate! ¡Wow! ¡Ay! ¡Un punto! ¿Viste lo que hizo el dardo? Viajó por el tablero la Diana y quedó aquí. Y quedó acá. ¡Qué locura! Pero lo hiciste súper bien, Alejandro. Pasa con nuestros amigos de Holanda. ¡Listo, Dana! ¿Estás lista? Da un pasito adelante. Ahí estás bien. ¡Un punto! ¡Qué lástima! Un excelente juego. Muchas gracias, Dana, por participar. Pasa de aquel lado, por tu helado que nos regalan nuestros amigos de Holanda. ¡Tenemos una ganadora, Isabela! ¡Isabela! ¡Fuerte el aplauso! Muy bien, lo hiciste súper bien. Y ahora te vamos a dar un regalo para que sigas practicando en casa tu puntería con toda tu familia. ¿Te gustó el juego? Sí. Muy bien, pues aquí tiene Omar tu premio. Para que sigas jugando en casa, te regalamos un tablero profesional de dardos, cortesía de Hamleys, para que te sigas divirtiendo. Gracias a ti. ¿Te la pasaste bien? Sí. ¡Excelente! Y bueno, pues increíble este concurso, Pina. La verdad es que a mí me encanta ver la competitividad de todos nuestros juegos, amigos. Y además me gusta mucho porque estos dardos no tienen puntas filosas ni nada de eso. Son de imanes. Siempre están preocupados nuestros amigos de Hamleys por la seguridad de los niños, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues ¿qué les parece? Seguimos con más. Esto es Todos Ganan Jugando. Muchísimas gracias por estar en el programa del día de hoy. Nosotros nos la pasamos increíble jugando aquí con nuestros amigos de Hamleys en esta juguetería. Mágica, increíble, única, espectacular. ¿No la conoces? Tienes que venir a verla, a vivirla, a disfrutarla. Claro que sí. Y bueno, mientras tanto nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Pina. Yo soy Omar. Y esto fue... Todos Ganan Jugando. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos. Esto fue... Todos Ganan Jugando.